Y si quiero dejar algo atrás, yo te recomiendo a las personas que digan quiero borrar algo, quiero eliminar algo, simplemente vuélvelo a colocar sobre la mesa y vuelve a pensarlo y vuelve a verlo, porque eso te transforma a ti hoy en día, eso te coloca a un escenario de vida distinto, eso te da capacidad de entendimiento, puede ser del dolor, de la vida, de la familia, de la situación que hayas pasado, eso no se borra, simplemente hay algo que yo digo que a veces suena un poco romántico, yo digo simplemente haz poesía con eso, haz arte con esas cosas que tú quieres. Porque el arte te ayuda a sanar y puedes continuar, sé que es un poco radical, sé que puede ser una postura un poco extremista, pero lo mejor es no dejar nada atrás. Bueno, a todas las personas que se comentaron en el live de hoy, muchísimas gracias. Para el bien tener hay que ser primero el bien hacer y para el bien hacer hay que estar primero en el ser, en quién soy yo y a dónde voy, ¿no? Recuerden que es importante sentirlo realmente. Escuchar nuestros pensamientos, sentir nuestras emociones y saber cómo nosotros estamos accionando, saber que pensamiento, emoción, acción en coherencia hace un impacto positivo. Porque sabemos que una sola idea y un solo pensamiento. Un solo mensaje que llegues a escuchar y poner en práctica puede transformar tu vida. Y crear un efecto dominó que nos ayude a transformar toda la región. Por esa razón trabajamos para ti día tras día para que cada martes puedan escuchar de las mentes más brillantes de habla hispana cientos de ideas, cientos de pensamientos y cientos de mensajes. Que te impulsen a una mejor versión de ti. Porque el verdadero cambio viene de adentro hacia afuera. Y por eso celebramos junto a ti este primer aniversario del programa Progresando Ando. Y darte las gracias por sintonizar el mensaje que necesitabas escuchar para transformar tu vida. ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Mi nombre es Alfredo Deván, soy el director general del Progribo, soy el fundador de la Academia del Progreso y soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando. Y hoy me acompaña el día de hoy Laura Chimaras, que es una conferencista internacional reconocida con charlas como Hackea tu realidad, que me pareció súper interesante, Laura, que tengas esa charla. También ella es autora y escritora de varios libros como lo es Pasiones Narcóticas, La Historia de una Adicta, que también me pareció súper interesante ese título. Y se encuentra escribiendo en este momento otro libro que se llama Palabras Pérdidas, Palabras Pérdidas. Y además de todo eso, Laura es una gran actriz. Así que bienvenida, Laura, a este Global Reset Summit y a este Live con nosotros para agregarle valor a todas las personas que se están conectando con nosotros en este momento. Primero, Alfredo, gracias por estar pendiente de la carrera. Es un placer para mí estar en esta entrevista. Siento que el hecho ya de que personas que estén en el medio se enteren de uno y se den cuenta de que aunque uno sea un poco joven, también está haciendo el esfuerzo de inspirar a otros, de nutrir a otros, de dar una buena lectura, una buena literatura. Y que me hayas hecho parte de algo tan grande y tan bonito, con un beneficio tan bonito, me llena mi orgullo. De verdad, me contenta muchísimo. Gracias por la invitación. Me lo voy a disfrutar mucho. Va a ser la primera vez que voy a ser maestra de ceremonia. Así que puedo confesar que puedo estar un poco ansiosa, no nerviosa, ansiosa. Pero bueno, me hace feliz. Estoy muy contenta. Así que gracias por la invitación. Definitivamente es un honor tenerte como parte de todo este movimiento, porque definitivamente cuando nosotros estábamos buscando diferentes personas que nos pudieran contribuir con esta causa, vimos que estabas bien alineada con todo lo que es ayudar a las personas. Estás haciendo una labor increíble, inspirando a muchísimas personas. Hay algo que me llamó muchísimo la atención cuando estuve haciendo un poco de estudio acerca de ti. Tú tienes una frase que me pareció súper interesante. Me gustaría que nos hablaras un poco más de ella. Tú dices, mi protesta lleva como insignia el conocimiento disparando con palabras de sabiduría a mansalva. O sea, qué frase tan maravillosa. Cuéntanos un poco más de dónde nació esa frase. Sí, mira, eso nace primero de mi inquietud y mi sed por saber quiénes somos. Creo que es lo más complejo de estudiar y de practicar. Hace ya 13 años en Venezuela asesinan a mi padre. Mi padre fue un gran actor de Venezuela. Y pasé por una etapa realmente bastante dura, bastante compleja. Y realmente decía, ¿cómo voy a salir de esto? En el momento que emigré de Venezuela y empecé a encontrarme con ese reinicio. Decir, ok, tengo que empezar, tengo que volver a hacer las cosas. Tengo que, me puedo dar la oportunidad de conocerme, de saber quién soy. Porque tengo tantos años trabajando para una plataforma que simplemente me contratan. Y ha sido maravilloso esa carrera como actriz. Pero decidí pensar y asimilar un poco qué me gusta, quién soy, por qué me gusta tanto la literatura. Yo leo desde que tengo 11 años de la mano de mi padre. Entonces yo decía, ¿por qué soy una persona tan apasionada con las letras, con la literatura? ¿Por qué me gusta saber estudiar historia? ¿Por qué? Y en ese momento donde me vine, empecé a escribir. Y me di cuenta que la información me fue formando más de lo que yo pensaba. Porque normalmente uno estudia para saber cosas básicas y seguir adelante. Realmente yo me estaba yendo un poco más allá. Yo estaba explorando las letras. Yo estaba explorando lo que en ese momento empecé a estudiar. Empecé a estudiar filosofía y lo culminé. En vez de simplemente aprender a pensar, me estaba colocando un poco más deep en las letras, en la capacidad del ser humano, en lo que yo podía hacer al mundo. Y ahí fue cuando me di cuenta que simplemente no quería ser una persona que se veía bien en una pantalla, que diera una buena entrevista y que tuviese muchísimos seguidores. Entonces, hace cinco años transformé todo. Ya tengo cuatro libros. He estudiado filosofía, letras. He estudiado, me encanta la religión y por eso también como que he indagado mucho en eso. Y por ahí dije, ok, si el hombre tiene información de la buena y aprende a pensar, y desde pequeño, porque no quiero simplemente decir que la sabiduría se forma cuando tú tienes 40, 50 años, sino desde pequeño entendemos que nosotros podemos formar una sabiduría, que nosotros podemos explorar la verdad, que podemos explorar tu historia, que podemos explorarnos como ser humano. Y así poder construir algo que tenga sentido y que tenga coherencia, empecé a escribir. Y entre tantas cosas, me invitaron a unos premios y yo quería tener líneas muy bien dichas y de verdad como muy fuertes. Y de ahí nace esa línea. Era la primera vez que me daban a mí la oportunidad en un evento de música, donde no hay un speaker, no hay nada de eso. Y tuve la oportunidad de estar en Tarima tres minutos y viví una experiencia maravillosa. Y de ahí nace esa frase, de la necesidad de que la persona joven se instruya un poco más. Y no solo instruirse, aprender a pensar, a vivir, a enamorarse del conocimiento, a saber que mientras más exploras, puedes ser más sabio en tu vida. Y bueno, de ahí nace un poco eso. Y la pude compartir, gracias a Dios, frente a 1.200 personas. Yo estaba muy asustada. De verdad, estaba muy... No sabía ni siquiera si lo podía lograr. Y simplemente cuando pasó, las personas se pararon a aplaudir. Llegó la información. Y bueno, de ahí nace esa frase. Esa frase es muy bonita. Esa frase está en todos lados, en mi página. La tengo, la digo a cada rato. No, me pareció súper impresionante porque es una frase bien profunda, que definitivamente nos da a conocer que el conocimiento y el conocerse a uno mismo es muy importante. Sobre todo para empezar a coelevar y ayudar a todas esas personas que quizás no tengan acceso a este tipo de información. Y tú definitivamente eres un gran ejemplo de lo que es reiniciarse, lo que es reinventarse. Y me gustó definitivamente esa parte donde tú decías que no quieres ser nada más una cara bonita. Porque definitivamente agregas mucho más valor. Y estás agregando muchísimo más valor con todo el conocimiento que le estás transmitiendo a las personas. Estuve viendo también en tu cuenta que tú tienes un recordatorio. Un recordatorio que es muy interesante también. Porque tu recordatorio ahí dice, nos urge educar a más individuos e invitarlos a pensar. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Cómo te salió ese recordatorio? Es un recordatorio favorito. Es algo que siempre llevo, solamente que he aprendido a través de estos años y que he sido un poco fuerte con mis palabras, a veces en presentaciones, de que hay muchas personas que lo reciben con una sonrisa y hay muchas personas que simplemente no lo quieren recibir y lo que hacen es golpear a la otra persona cuando yo te estoy dando una invitación a que vamos a expandirnos un poco más. Pero sí, me fascina. Es una de mis favoritas. No, me pareció excelente porque definitivamente eso es una de las cosas que nosotros estamos haciendo con todo el contenido que estamos produciendo. Lo que estamos haciendo con esta cumbre, lo que tú haces con tus libros, lo que haces con esa gran conferencia que también me pareció súper interesante que se llama Hackea tu realidad. O sea, que definitivamente para nosotros es muy importante hackear esa realidad porque pensamos que eso que está pasando en este momento es lo único que podemos llegar a vivir y no sabemos el mundo maravilloso que existe más allá de nuestros miedos, más allá de nuestras limitaciones, más allá de nuestras creencias. Y tú nos recuerdas definitivamente de que sí podemos llegar a serlo. De por sí tú dices que la elevación requiere separación. Eso me pareció súper interesante. Y la separación usualmente es percibida como caos y es percibida como nuestro caos. Sin embargo, y esto es algo que estamos viendo nosotros justamente de todos estos eventos que han pasado este año, es que tú dices que del caos nace la oportunidad de definir y construir el orden. Háblanos un poco más acerca de eso. Mira, Hackea tu realidad, para agarrarte un poco desde la conferencia Hackea tu realidad, fue una conferencia, sigue siendo algo muy importante, pero ya va a quedar a un lado porque se está construyendo otro proyecto, gracias a Dios. Pero fue una conferencia donde el ser humano podía alterar un poco la perspectiva de la realidad. ¿Cómo alteramos la perspectiva de la realidad con información? Pero no solo una información dada general, una información desde la arquitectura de tus creencias, cómo nosotros formamos nuestras creencias, de dónde viene esa creencia. Entonces ahí nos indagamos y nos colocamos un poquito más en la religión. Y puedo citar en la Biblia, es un ejemplo que se hace en la conferencia, tuve que estudiar el cristianismo, las letras del cristianismo en Harvard durante más de un año y literatura religiosa durante más de un año. Y hay un pasaje en particular del Génesis que explica cuando Adán y Eva muerden la manzana, ellos ahí se dan cuenta de que están desnudos. Y ahí ya hace más de 50 años fue la primera vez que se descubrió que el ser humano tiene conciencia. ¿Por qué tiene conciencia? Porque a través de un testamento ellos, mediante la manzana, que era la información, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces abren sus ojos y se dan cuenta. Ese abrir de los ojos, hace muchísimos años lo determinaron como, primero fue simbología, después fue color, y después pasó una cantidad de estudios hasta llegar al nombre de la conciencia. Y de ahí empiezo yo a crear una estructura dentro de la conferencia, bastante profunda, bastante densa, pero de verdad se termina muy dinámica la conferencia. No me llevo solamente las personas a la intensidad. Y las personas pueden alterar un poco su perspectiva. Eso es lo fuerte de Hackear tu realidad. Es algo que me lleva a mí hacia adelante. Yo acabo de terminar una novela, un libro muy importante, donde hablamos de la muerte muy profunda, porque bueno, cuento el asesinato de mi papá, y eso nos lleva un poco al caos que estamos viviendo durante todo este año por el tema de la pandemia del coronavirus. Yo hablo del caos como el, no sé si conoces en el taoísmo, el yin-yang, la parte negra con el punto blanco y la parte blanca con el punto negro. El balance. Exacto, es el caos y el orden. El caos con el punto, con capacidad de transformación para el orden, es lo mismo para el orden. En cuanto el orden tiene ese punto, siempre va a haber la capacidad de un caos. Se dice que caminar en la línea que separa estos dos opuestos es el balance de la vida, es el significado de la vida. Entonces, así uno quiera construir un orden en su vida, en el momento que lo tengas, vas a decir, ok, yo necesito un poco de caos, porque sin caos no hay evolución. Hay un gran psicólogo que se llama Jordan B. Peterson, es una influencia para mí muy grande, sin embargo, el 90% de mis estudios han sido de sus lecturas, de sus cursos, de sus enseñanzas. Yo estoy muy influenciada por ese psicólogo, cosa que por eso yo en cuatro, en cinco meses voy a empezar a estudiar psicología clínica. Y él marca mucho de que, aunque queramos un orden, siempre el orden tiene la capacidad de caos. Si tú evitas ese orden, automáticamente te vas a quedar en una línea que no tiene sentido. Entonces, los factores más importantes de la vida es buscarle sentido a tu vida. Pero, ¿cómo conseguimos el sentido de tu vida? Cuando hablamos con la verdad, cuando sabemos dónde estamos plantados, cuando organizamos nuestra casa. Y en ese momento de organización hay un caos. Y el caos es divino, el caos es necesario, siempre y cuando tengamos conciencia. Y siempre y cuando tengamos... Yo ahí le agrego un poco de mí, y yo soy una persona muy valiente, a pesar de que haya mucho, mucho miedo, y que no tenga como el coraje de hacer muchas cosas. Yo siempre he sido valiente de seguir hacia adelante. Entonces, eso puede definirte un poco, el hecho de estar en caos y construir un orden, y estar en orden, y va a nacer un caos. Caminar en estos opuestos, para mí, es el sentido de la vida. Es un poco lo que pasa, y lo que pasa en saquear tu realidad. Y que definitivamente es verdad. O sea, por eso me pareció tan interesante que tú lo mencionaras de esa manera, porque si nosotros vamos un poco más allá de lo que nos está sucediendo, y vemos estos caos, como lo dices tú, como una oportunidad de definirnos a nosotros mismos, y desde allí comenzar un orden en nuestra vida. Podemos estar claros, pero las grandes transformaciones vienen cuando las personas tocan fondo. En ese momento son capaces de impulsarse hacia arriba y reinventarse, que es lo que nos ha tocado a todos durante esta pandemia. Es una de las cosas que realmente nosotros queremos ayudar a las personas a hacer en esta cumbre de receteo mundial. Queremos darles esas herramientas para que las personas entiendan que definitivamente no es necesario quedarnos en el rol de víctima, en el rol donde la vida me pase, y yo no le paso a la vida, que es una gran diferencia, que es una de las grandes cosas que dice Tony Robbins. Y justamente por eso es que hemos unido a todas estas personas para poder darles a las personas este tipo de mensajes como el cual tú estás compartiendo. Hay una cosa que tú dices que es muy interesante, que tú dices que quizás todo lo que necesito ahora mismo es a mí mismo. Y eso me pareció tan genial porque es un recordatorio, es algo que definitivamente tenemos que llevar en nosotros porque siempre estamos buscando las respuestas en el exterior, estamos buscando las respuestas en ese nuevo trabajo, estamos buscando las respuestas en ese mentor, que no hay nada malo en tener un mentor, pero definitivamente muchas de las cosas y de las herramientas que nosotros necesitamos para salir adelante están dentro de nosotros mismos. Y eso es un recordatorio que definitivamente es muy importante porque muchas veces todo lo que necesitamos es a nosotros mismos. Así que de verdad que muchísimas gracias por todo eso. Una de las cosas que queríamos compartir aquí con todas las personas que nos están escuchando, como te había comentado aquí, hay tres preguntas que son muy importantes y tres preguntas que le estamos haciendo a todos nuestros invitados. Y es, ¿qué piensas tú que se necesita para reiniciar tu mentalidad? Mira, lo primero que se necesita es darte cuenta que necesitas reiniciarte. Es lo principal. Tú tienes que estar despierto y estar consciente de que no estás en una situación que te gusta o que necesitas modificar algo. El hecho de ya estar despierto a que necesitas un reinicio es el primer punto. El segundo, tener la capacidad y la voluntad de... Porque yo puedo tener muchísimos conocimientos y muchísimas experiencias, pero si yo no tengo la voluntad y las ganas de empezar, yo no voy a poder hacer nada. Y después de ahí ya viene tu preparación. ¿Cuál es la preparación? Si he tenido una cantidad de experiencia que me lleva a mí a saber responder en diferentes momentos de mi vida, eso lo necesito nutrir de información. Porque yo confío mucho en que sí, una de las escuelas más importantes de la vida es la experiencia, pero eso es el 50%. El otro 50% se necesita nutrir. Entonces, cuando tú nutres esos dos puntos y llegas a un punto centro, realmente puedes reiniciar sin ningún tipo de problema. Es que te vas a conseguir problemas dentro de la información, porque puede ser un poco compleja. Es un poco compleja estudiar. Es un poco complejo tener capacidad de entendimiento de una Biblia. Es complejo saber de dónde venimos. Sí, es excesivamente complejo. Pero en el momento que lo vas transitando, esa misma complejidad te lleva a ti una simpleza que te puedes reiniciar. Entonces, yo siento que son muchos puntos que te van a dar a ti una línea para poder avanzar. Pero lo primero es que tú tienes que dar cuenta de que hay que reiniciarse. Es lo mismo. Me tengo que dar cuenta de que tengo que comer mejor, de que tengo que cuidar mi salud. No puedo simplemente decir quiero comer mejor y quiero ser una mejor persona si no me doy cuenta que no estoy siendo una mejor persona. Entonces, es un poco lo que yo haría y lo que yo hice en su momento. Y que definitivamente a veces toman este tipo de eventos que son traumáticos o este tipo de eventos que nos mueven, como se dice en inglés, shake the tree, que nos mueven el árbol, así como para darnos cuentas a nosotros de que, mira, sabes que es hora de despertar. Tienes que darte cuenta de que tienes que hacer un cambio en tu vida. Y yo creo que esto es algo que nos cayó a todos como un balde de agua fría, como que, mira, es hora de reaccionar, es hora de que empieces a revisar tus finanzas, es hora de que empieces a revisar tu salud, es hora de que empieces a revisar tus conexiones, tus relaciones con las personas que tienes, que empieces a revisar cómo está tu vida en general. Porque aquellas personas que lamentablemente no tuvieron quizás las herramientas para crear una protección financiera, ahorita están sufriendo muchísimo todas las consecuencias de lo que ha pasado este año. Y cuando tú aprendes, cuando llegan esos cambios y te das cuenta, como que, mira, o sea, yo sé que no puedo depender de un trabajo, ahora tengo que empezar a buscar otras fuentes de ingresos, o por ejemplo, en el caso de la salud, yo sé que no puedo seguir comiendo la manera que estoy comiendo porque definitivamente esto me va a afectar y voy a ser una persona de alto riesgo para todo esto que está pasando. Es muy importante lo que acabas de decir, es cuestión de despertar, de darte cuenta, de generar conciencia de dónde te encuentras y qué tienes que hacer para impulsarte a ese cambio. De verdad que es muy importante esto que acabas de decir. Ahora, Laura, ¿qué le dirías tú a estas personas que necesitan dejar atrás en este 2020 que ya no les sirve? ¿O qué dejarías tú atrás en este 2020 que ya no te sirve? La verdad, no dejaría nada atrás. Yo soy de las personas que no dejo nada atrás, que no quiero borrar algo, que no quiero... Laura, si te gustaría cambiar algo, ¿qué cambias? Yo no cambiaría absolutamente nada. Yo siento que el mejor, no sé si llamarlo consejo, porque aconsejar es complejo, pero la mejor idea que puedo tener en este momento es que no dejes absolutamente nada atrás. No lo dejes, simplemente si no te gustó, si te lastimó, por ejemplo, yo tuve una experiencia, yo perdí personas por coronavirus, un gran amigo de la familia falleció de coronavirus. Y no es dejar ese episodio atrás, no es decir, ojalá y este 2020 no hubiese pasado, porque como estuve en crisis, como tuve un poco de ansiedad, porque todo se tuvo que modificar, también pude construir un libro extraordinario en un año que jamás lo hubiese escrito si no hubiese existido la pandemia. Entonces, no es simplemente voy a verle el lado negativo a las cosas, porque también me hizo crecer en muchos aspectos. Y si quiero dejar algo atrás, yo te recomiendo a las personas que digan quiero borrar algo, quiero eliminar algo, simplemente vuélvelo a colocar sobre la mesa y vuelve a pensarlo y vuelve a verlo, porque eso te transforma a ti hoy en día, eso te coloca en un escenario de vida distinto, eso te da capacidad de entendimiento, puede ser del dolor, de la vida, de la familia, de la situación que hayas pasado, eso no se borra, simplemente hay algo que yo digo que a veces suena un poco romántico, yo digo, simplemente haz poesía con eso, haz arte con esas cosas que tú quieres eliminar, porque el arte te ayuda a sanar y puedes continuar. Sé que es un poco radical, sé que puede ser una postura un poco extremista, pero lo mejor es no dejar nada atrás y lo mejor es estar contenta con lo que eres hoy en día o con lo que eres y con lo que quieres lograr y decir, no quiero borrar nada, yo me siento bien, si me preguntas, si me voy mucho más atrás, obviamente yo hubiese dicho que me hubiese gustado compartir un poco más con mi papá, pero no, pero es que estuvo bien el tiempo que compartí con él, estuvo bien lo que pasó con él, es decir, hoy en día ya puedo ponerme los pantalones y decir, ok, ya estuvo bien, no me arrepiento, no tengo rencor, no estoy en una postura de queja y decir que por qué me tocó vivir tan trágicamente en lo absoluto, todo eso lo pude, vamos a hacer un mix y empecé a hacer arte y ahí me empecé a encontrar, yo creo que es la mejor idea para dar a las personas. Qué interesante, ¿sabes que normalmente el común denominador de esta respuesta de lo que he estado viendo en todos los likes que hemos estado haciendo es que siempre dejan algo atrás, un miedo, malos hábitos o lo que sea, pero en cierta manera es una manera muy interesante de verlo también porque todos esos malos hábitos, todos esos miedos, todas esas cosas que quizás tú estás etiquetando como negativas son lo que te han formado a ser la persona que eres hoy en día y dejarlos atrás quizás es... Adelante. Quiero agregarte algo porque es la idea del pasado y dejar malos hábitos. Realmente las cosas no se dejan, las cosas se reestructuran. Tú no puedes dejar, decir, yo voy a dejar de ser una mala persona, tú te reestructuras y te empiezas a convertir en una persona. Hay un gran psicólogo, Carl Jung, que decía, nosotros vamos modificando nuestro pasado como transcurriendo en el presente. Mientras voy construyendo mi presente en la forma en la que yo veo mi pasado se va reestructurando. Entonces, la pregunta extraordinaria que siempre me encanta dejar en el aire es ¿el pasado siempre sigue siendo el mismo? No. Dependiendo de lo que tú recuerdes el pasado se va reestructurando constantemente por tu capacidad de pensamiento. Entonces es muy interesante. Entonces no se trata de dejar atrás, no se trata de que no quiero esos hábitos. Vas a empezar a reestructurar muchas cosas y vas a poder ver tu pasado de una forma totalmente distinta. Es importante que lo dijera porque porque yo sé que hay personas que se pueden poner un poco más intensas y decir no me gustó mi pasado. Ok, tienes que seguir como decimos los venezolanos, tienes que seguir para adelante y empezar a reestructurar ese pasado. Y como dices tú, empezar a darte cuenta, eso es una de las cosas que mencionaste en el punto número uno, empezar a darte cuenta de esas cosas que quizás no te gustaron de tu pasado y empezar a reestructurarlas y empezar a cambiar. Que justamente de eso se trata la siguiente pregunta. ¿Qué crees tú que necesitan las personas en este momento para cambiar su estilo de vida y su bienestar? Mira, necesitan, va a sonar un poco repetitivo, pero necesitan voluntad. Es voluntad. Cuando uno tiene la capacidad de decir yo quiero cambiar mi forma de comer, yo quiero levantarme todos los días a las 5 de la mañana y hacer deporte y después poder continuar un día un poco más saludable y con más energía, primero necesitas estar en el punto de tu vida donde te des cuenta que lo necesitas. Una vez que lo necesitas normalmente o el común denominador de los venezolanos, perdón, del ser humano, dejamos que eso nos afecte. En el momento que nos está afectando es donde tomamos la iniciativa de dejar de comer mal. Cuando a mí en mi salud me dicen, Laura, mira, tienes algo malo, ay, mira, ahora sí voy a comer sano porque me salió algo negativo. Las personas esperan golpearse, las personas esperan quebrarse para empezar a corregir yo intento no llegar a quebrarme, yo no soy una persona perfecta, nadie es una persona perfecta, además me aburriría ser una persona perfecta, pero trato en lo mínimo de llegar a quebrarme porque cuando llego a quebrarme el proceso de recuperación es un poco más complejo y más denso y la mochila que cargas es más pesada. Entonces, cuando ya yo sé que voy en ese camino donde voy a ir a quebrarme, yo reacciono un poco antes. Por eso tiendo a ser una persona un poco muy disciplinada, a veces tiendo a ser un poquito extremista y radical en muchos puntos de mi vida, pero eso me ha salvado en quebrarme en muchos episodios de mi vida. Entonces, las personas tienen simplemente que despertar, simplemente que tener voluntad, simplemente no llegar a decir subí 50 kilos y ahora tengo que empezar a comer bien. No llegues a quebrarte, el ser humano es arte y si lo estamos quebrando a cada rato vas a recibir tus 80 años totalmente roto, entonces no lo hagan, es algo que yo pido del fondo de mi corazón, no lo hagan, no se dañen, pero es un poco mi idea y esa idea parte de un poco mi experiencia de vida. Es una idea muy valiosa porque es verdad, la mayoría de las personas como estábamos comentando al principio de Life, esperan a tocar fondo para entonces reinventarse y realmente como dices tú, hay un camino que es muchísimo mejor, no esperes a tocar fondo, no esperes a tener esos 50 libras de sobrepeso, no esperes a que el doctor te diagnostique un cáncer, no esperes a quedar en quiebra, no esperes a que tu relación de pareja ya esté a punto de divorcio, no esperes a que tus hijos ya no quieran estar contigo, no quieran estar a tu lado por tu actitud o por tu forma de expresarte, no esperes esos momentos y definitivamente ponerle un poquito de voluntad a hacer esos cambios necesarios antes de llegar a ese punto de quiebre como tú lo llamas para salir adelante porque en el momento en que nosotros esperamos el punto de quiebre a lo mejor en muchos casos puede llegar a ser muy tarde, sobre todo cuando se trata de una enfermedad terminal o cuando se trata de otras cosas que son muchísimo más críticas para nosotros y mucho más en estos tiempos que estamos viviendo ahorita en el cual la salud es tan importante porque sabemos de que si tú tienes ciertas condiciones de salud, por ejemplo en el caso de la salud eres una población de alto riesgo y que definitivamente puedes terminar afectado, creo que aquí perdimos a Laura, te perdimos por Instagram la hora estuvimos por Facebook puede ser puede ser el Wi-Fi ahora sí, ya volvió aquí estamos de vuelta creo que sí aquí nos dice vamos a leer algunos comentarios que nos dice Baez, Ariana personas como tú necesitamos siempre como un buen ejemplo aquí nos dice gracias definitivamente aquí nos dice veamos quién más bonitos comentarios de verdad muy bonitos comentarios gracias a todas las personas que se han conectado aquí tienes una miradora mi madre aquí la veo que te está saludando eres admirable suhaile suhaile wow eres demasiado inteligente Laura mira este es el tipo de mensaje que de verdad a mí me da muchísimo ánimo Bustamante Bustamante Bane dice necesitaba ver esto gracias y esas son gracias por conectarte ese tipo de sincronicidades que son importantes que a lo mejor la persona se conecta en el momento preciso y le llega ese mensaje que puede llegar a transformar su vida que son que hacen que nuestro trabajo como tal hacer estos live estas cumbres el libro que tú estás escribiendo lo que nosotros estamos haciendo en progreso realmente le agrega mucho valor aquí mi plan a la vista dice bravo aquí KNMH33 dice bravo Bustamante dice wow o sea que la verdad que tu mensaje está impactando a muchísimas personas aquí por aquí dicen te amo Laura Frey saludo Lau salúdame aquí Kat Karel dice tu energía es increíble gracias de verdad que gracias por todos esos comentarios que le están dando aquí a nuestra queridísima Laura Laura unas palabras que le quieras decir a las personas antes de despedirnos definitivamente tus palabras le han llegado a todas estas personas que nos están escuchando el día de hoy primero muchísimas gracias repito valoro mucho el que me hayas entrevistado y que me hayas dado el privilegio de estar en el evento lo valoro muchísimo por otro lado saben que me gusta hablar la gente que me sigue que me sigue sabe que me gusta hablar y mis conferencias pasan de dos horas y media quiero decirle a mi público en particular sé que debe haber personas nuevas no es que estoy apagada mucha gente me dice que pasa con tus videos y con todo solamente que se está preparando mi nuevo libro que se llama nunca pierdas la fe para el próximo año es muy grande es un proyecto gracias a Dios tan bonito y tan grande con un equipo extraordinario que amerita tiempo entonces simplemente gracias nos vemos el sábado a las dos de la tarde no se lo pueden perder voy a estar ahí con todo el corazón con todas mis ganas de hablar él me dio cinco minutos así que espero cumplir mis cinco minutos Alfredo y de verdad muchísimas gracias yo los invito a que no dejen de soñar no dejen de sentir no dejen no pierdan su esencia y yo sé que puede sonar sonar capaz un poco como papá y mamá pero no dejen de instruirse no dejen de estudiar hay algo maravilloso que hace las letras y es que tiene la capacidad de transformarte en cualquier episodio de tu vida de transformar tu ser de transformar tu relación con muchas personas y de transformar un poco tu visión y construirla en algo mucho más grande los invito a que nada que se compren un libro el que quieran de que se sientan contentos con la lectura porque bueno la lectura expande hay algo expande el amor expande la familia y expande la lectura entonces nada muchísimas gracias y que definitivamente todas estas personas que se conectaron el día de hoy son personas que están en esta búsqueda de crecimiento personal así que quiero felicitar a cada uno de ustedes que está el día de hoy conectados con nosotros y que tiene un interés en escuchar cómo nosotros podemos agregarle un poquito de valor y darle las herramientas necesarias para que puedan salir adelante y de verdad vivir esa vida que todos merecemos vivir porque nadie vino aquí a sufrir como dicen por allí el dolor a veces es inevitable pero el sufrimiento es opcional así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes